Cinco de la tarde, veintidós minutos, recuérdelo, tiene que entrar a triple W punto el punto crítico punto com, estamos también en las redes sociales Facebook el punto crítico y Twitter estamos como arroba el punto crítico, así que estas son también las vías de comunicación donde puede interactuar con todos nosotros con muchísimo gusto. Bueno, a ver, vamos a entrar de lleno a un tema, un tema importantísimo que se generó en las últimas, las últimas veinticuatro, un poquito más de tiempo, veinticuatro horas, y fue lo sucedido en Tlahuaca, hay un, hay preocupación no solamente en esta demarcación, sino en otras demarcaciones, en otras delegaciones, sobre todo en las delegaciones vecinas, por eso nos hemos comunicado con Abelino Méndez Rangel, que es el jefe delegacional en Xochimilco. Bueno, señor Abelino Méndez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, Miguel, dime, ¿en qué te puedo servir? Muchísimas gracias, bueno, queremos saber acerca de las medidas de seguridad que van a implementar en esa demarcación tras el operativo implementado por lo que es la Secretaría de Marina en Tlahuaca, delegado. Bueno, pues mira, este asunto tan delicado que se presentó, nosotros ya lo habíamos, si no previsto, si informado. Sí. A diversas autoridades, sabíamos que en el caso de Xochimilco hay un punto delicado que es la zona oriente, la zona del pueblo de Tullahualco, que colinda con la zona de Tlahuaca y Milpalta, y aunque unos lo niegan, parte de las tierras de Xochimilco, un ejido que se llama Tullahualco, colinda con el Estado de México, con la zona de Chalco. En diversos momentos al secretario de Seguridad Pública y a otras dependencias de encargados de seguridad ya les habíamos informado. Oiga, delegado, ¿qué le decían? O sea, ¿no le creían? No, pues ellos están informados, claro que lo saben, sí, claro que lo saben. Nosotros lo único que hicimos fue remarcar los signos que ya se veían ahí en la zona, de los cuales informamos a las autoridades correspondientes. Como tú sabes, el tema del narcotráfico es un asunto federal, se lo señalamos al secretario de Seguridad Pública, lo mencionamos a la Secretaría de Gobierno. Y en lo que respecta a nosotros, en cuestión de seguridad, pues le pusimos, reforzamos la presencia con, en medida de nuestras posibilidades, con la policía auxiliar. Además, también como parte de esa actividad para quitar elementos de conflictos, el 10 de noviembre pasado hicimos una recuperación del espacio público en relación al comercio en vía pública. Y hemos estado insistiendo ante la Secretaría de Movilidad que ataque dos asuntos que le competen, que es el reordenamiento del transporte público concesionado. Sí. Que es la, los microbuses, al igual que, que los taxis que ahí tienen, hacen base, y los mototaxis que como ya vimos, pues fueron parte de este problema. Nosotros ya lo habíamos advertido, ya lo habíamos mencionado, y lo que te reitero, lo que a nosotros nos toca es estar atentos al problema, reportar situaciones anómalas, cosas que hemos estado haciendo, y esa es la, la tarea de la delegación en, en ese rubro. Pues vaya, vaya que sí es importante lo que, lo que está mencionando. Delegado, le vamos a pedir que ahí nos aguante un momentito, este, antes de que nos vayamos al corte, si no nos van, nos van a cortar aquí. Este, porque hay, hay muchos otros temas que queremos platicar con usted. Por ejemplo, ustedes tuvieron contacto ahí con el jefe delegacional de Tláhuac, que también, si fue omiso, ¿qué pasó ahí también? Porque me imagino que entre delegados tiene que haber una comunicación, y más delegados vecinos, ¿no? Pues yo no creo que haya habido omisión. Lo que pasa es que nuestras facultades están limitadas, el manejo de la fuerza igualmente, y como tú vistes, el operativo que se realizó fue un, algo realizado por los cuerpos especiales de la Marina. Ellos, supongo que tenían la información precisa, ya se mencionó. Muy bien. Una tarea, una tarea de inteligencia. Delegado, delegado, tengo que irme al corte, aguánteme tantito. Sí, claro. Vamos a la pausa, regresamos, cinco de la tarde, veintiséis minutos. Cinco de la tarde, con treinta y un minutos, el punto crítico punto com. Ahí puede tener mucha, mucha información, además de la que estamos proporcionando en este momento. Continuamos aquí en la línea telefónica con el jefe delegacional de Xochimilco, Avelino Méndez Rangel. Y delegado, también dos, tres aspectos más que me gustaría platicar con usted. El primero, bueno, ya vimos desgraciadamente lo que están padeciendo los habitantes de Tláhuac. Ahora me voy a Xochimilco. En materia precisamente de narcomenudeo, ¿cómo van ustedes y qué han hecho para combatirlo? Mira, te reitero, no es disculpa, ¿eh? Es una realidad jurídica en donde el combate a todo lo que sea narcotráfico le corresponde a la federación. Lo que sí hacemos, y tengo los elementos por escrito, es que nosotros hemos señalado a las autoridades, por los medios adecuados, los puntos que consideramos en donde se está realizando esta práctica. Ellos tienen información que nosotros les enviamos. Y además, también, el año pasado hubo un hecho lamentable aquí en el centro de la delegación. Y ellos saben perfectamente que ese es uno de los puntos rojos. Y además, a la Secretaría de Seguridad Pública, le solicitamos que instalara una estación de policía precisamente en Turquihahualco, que es lo que se puede considerar un punto nodal entre Tláhuac, Milpalpe y Xochimilco, que nos ayudara con la presencia policíaca a inhibir esta conducta. Es una situación que, pues sí, obviamente, nosotros como gobierno y la delegación, y sobre la base de nuestras facultades, tenemos que hacer y lo hemos realizado. Muy bien. Oiga, delegado, otro tema también importante para los habitantes de esta zona, y también para muchos visitantes, porque indudablemente hay muchos visitantes nacionales, internacionales, que van a las trajineras, y desgraciadamente ya hay muchos comentarios que hay a ciertas horas, pues ya saben, ¿no? De repente se les pasan las copas a algunos chavos que están en esa zona, algunos se han quejado inclusive de las llamadas que nos han llegado aquí al punto crítico punto com, pues de algunos asaltos en este sentido. ¿Cómo están en ese sentido? Porque es una zona sumamente visitada. Mira, en ese aspecto es precisamente los días viernes, es un solo día, no hay otro, se instauró una moda de que jóvenes de diversas escuelas llegan a las trajineras. ¿Qué hemos hecho nosotros en ese aspecto? Que, por cierto, en algunos casos hemos sido criticados. A ver, pues he hecho acciones de gobierno, como es el retiro de venta de cerveza de forma ilegal, hubo una acción muy fuerte que generó mucho ruido, pero que la hemos continuado, fuimos a retirar esos puestos de venta de cerveza, seguimos vigilando la zona diario entre las 4 de la tarde y 8 de la noche, estamos buscando que a esa hora ya se retiran y hacemos algo que es retirar a todos los jóvenes que están con algún grado de intoxicación alcohólicas. Buscamos que, si hay alguna riña, entrar de inmediato la fuerza pública. Y hemos hablado mucho con los prestadores de servicios turísticos, señalándoles que estas prácticas que se dan ahí como riñas, consumo excesivo de alcohol, pues dañan la imagen del turismo. Hemos avanzado, no te digo que se ha solucionado, pero además también para esto se están haciendo visitas de verificación a establecimientos mercantiles que vendan alcohol a menores de edad. Nosotros estamos de forma permanente en este punto y pues hemos disminuido el tamaño del conflicto y la frecuencia del conflicto. No se ha erradicado porque, bueno, pues a veces ya... Sí, es grande ese problema también, o sea... Así es. Ajá. Eso es lo que hemos hecho en ese punto. Muy bien. Y bueno, ahí tenemos las estadísticas. Sí. Oiga, ¿y usted tiene algún día en el cual atienda a los ciudadanos, o sea, que quieren irle a pedir algo en particular, o sus funcionarios? Diario. Diario tengo reunión con vecinos. Ajá. O hago recorridos. Sí. Sí, es diaria la actividad, incluyendo en ocasiones sábado y domingo. Sí. Y también te informo que tenemos un gabinete de seguridad diario los 365 días del año para ver las novedades que se presentaron el día anterior y tomar las medidas preventivas el día de la sesión. Es así como nosotros notamos la seguridad pública. Muy bien. Diario. Muy bien. Diario les tenemos ese gabinete. De acuerdo, pues. Delegado, le agradecemos mucho su información que nos ha proporcionado aquí y para cualquier cosa que vaya surgiendo en las próximas horas en torno precisamente a lo que ha ocurrido en Tláhuac, le pedimos que se comunique. Aquí están los micrófonos abiertos. Con todo gusto, Miguel. Aquí estaremos para informar. Muchísimas gracias, es Avelino Méndez Rangel, que es el jefe delegacional en Xochimilco.